bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Tenga muy buenos días, es 22 minutos del 23 de noviembre de 2022 Hay 23 grados en el Valle de Caracas, según dicen las computadoras y los teléfonos El clima está muy nublado, estos son los titulares de la mañana de RCR 750M que arrancan con el producto, el resultado de una investigación de la Asociación Civil Convite La ONG Convite, que dice 73% de los adultos mayores en Venezuela dependen económicamente de terceros La ONG Convite afirmó que 7 de cada 10 ancianos en Venezuela dependen de la ayuda de terceros bien sea de familiares o remesas enviadas desde el exterior Luis Francisco Cabezas, director general de la ONG advirtió que la situación económica y mental de los adultos mayores en las fiestas decembrinas será muy frágil Si la ayuda de este tercero se cae, el adulto mayor se viene abajo comentó este martes en una entrevista ofrecida al Instituto de Éxitos de Unión Radio Actualmente 87% de los abuelitos en el país están en pobreza extrema pues reciben una mísera pensión menor a 15 dólares mientras el chavismo por cierto festeja la apertura de un local comercial en las Mercedes donde van a vender las mejores marcas del mundo pues nuestros abuelos mal viven con una pensión de 15 dólares al mes y dependen de la ayuda de sus familiares en el exterior así lo dice también la patilla aseguró que tras un estudio esto lo dice Convite Luis Francisco Cabezas tras un estudio realizado por la organización se vio que el 48% de los adultos encuestados reciben ayuda de sus familias y 25% se mantenían por las remesas que les enviaba alguien Cabezas insistió que este es un enorme riesgo de protección porque si la ayuda de ese tercero se cae el adulto mayor se viene abajo explicó que lo único que atenúa la difícil situación de los abuelos en estas navidades es que ya me ha nombrado un poco la pandemia y que gran parte de ellos han sido vacunados la pensión en Venezuela según Luis Francisco Cabezas está en este momento entre 11 y 10 dólares la situación económica y anímica de muchos de los adultos mayores de esta navidad va a ser de absoluta fragilidad muchos de ellos con sus soportes emocionales fuera como hijos, nietos mi llamado es ir a las instituciones y ver que les falta a los adultos mayores y donan el respeto lo que más necesitan es soporte emocional información sobre la presencia del director del World Food Program del presidente del Fondo Mundial de Alimentación del Programa Mundial de Alimentación de la ONU en Venezuela la ONU llevará alimentación escolar a un millón de niños en Venezuela en 2023 para ello necesita 190 millones de dólares de financiamiento humanitario así lo dijo David Beasley director ejecutivo del World Food Program quien concluyó una visita de dos días al país en la que revisó parte de los proyectos implementados se encontró con representantes diplomáticos y sostuvo una reunión privada con Nicolás Maduro en una nota de prensa la organización explicó que el estadounidense visitó el estado Zucre donde se reunió con personal docente familias y estudiantes durante una distribución de alimentos en dos centros educativos así como con autoridades locales el Programa Mundial de Alimentos agradece a todas las partes por brindar a las oportunidades a los niños en Venezuela podemos y haremos mucho más por las personas en el país dijo Beasley citado en el escrito en el que se explica que la expansión de operaciones incluirá las temáticas de desarrollo y resiliencia las personas me han contado que nuestro programa de comidas escolares ha hecho la diferencia para ellas les ayuda a ocuparse de otras prioridades sabiendo que al menos los alimentos básicos están garantizados sobre la reunión con Maduro el World Food Program aseguró que sirvió para acordar el aumento en el número de beneficiarios que actualmente incluye a 430.000 personas que reciben canastas de alimentos para llevar a casa en 8 de los 23 estados del país la organización arrancó operaciones en Venezuela en abril de 2021 y ha ido creciendo en cuanto a su alcance que espera llegar hasta 16 regiones en 2023 mientras tanto también Estados Unidos conversa con México y otros países para facilitar el retorno de venezolanos a Venezuela estamos en conversaciones con México y otros países para ver qué se puede hacer en este sentido dijo Blas Núñez Neto subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración se produce cuando Washington está trabajando para acabar con el título 42 una política de la era COVID que permite a las autoridades enviar rápidamente a los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos de regreso a México Núñez Neto dijo que en lugar del título 42 las autoridades continuarían procesando a los migrantes bajo el título 8 lo que les permitiría solicitar asilos en los puntos de entrada fronterizos el funcionario dijo que las autoridades aún no han decidido cómo los venezolanos podrían solicitar asilos en la frontera pero dijo que aquellos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos serían deportados estamos buscando ver cómo podemos tener un proceso seguro ordenado y funcional dijo Núñez Neto actualmente no tenemos una relación con el gobierno de Venezuela pero sí tenemos la capacidad de realizar repatriaciones a Venezuela imágenes del país potencia que nos prometió Hugo Chávez en la primera y en la segunda década de este siglo XXI ¿verdad? país potencia no somos guarinderos dicen productores de café y maíz protestan en Caracas y la GNV los intenta dispersar productores de café y maíz llegaron a las inmediaciones de la Asamblea Nacional y en la avenida Orbaneta de Caracas exigiendo ser escuchados la Guardia Nacional ha negado el paso de los manifestantes quienes aseguran no son guarimberos y esto también habla de cuán cuán cortada cuán cerrada está la libertad de expresión e información en este país porque estos señores tienen que decir que ellos no son guarimberos obviamente para quedar bien con el gobierno porque ¿qué dicen ellos? para cualquier protesta no, esta no es una protesta política ¿por qué no puede haber protesta política en Venezuela? bueno, no puede haber protesta política en Venezuela porque no hay un no hay un sistema democrático en Venezuela es un régimen autocrático al que le molesta la protesta política toda protesta es política en cuanto a involucrar o público estos señores del café y el maíz estaban buscando políticas públicas por lo tanto su protesta era política pero ellos tienen que decir no, mi protesta no es política para que no les caigan me van a perdonar para que no les caigan a carajazos porque es lo que lo que podía suceder si decimos si esta es una protesta política estamos protestando contra el gobierno negociación en México jefe de la delegación de otra muestra que no hay democracia hay que ir a negociar entre las dos entre dos facciones del país en un tercer país ¿no? otra muestra que no hay democracia negociación en México jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela espera que las recomendaciones electorales sean tomadas en cuenta el jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela Rafael Dochao ofreció una entrevista este martes al periodista Román Losinsky al ser consultado por las negociaciones en París entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición Dochao manifestó que la posición de la Unión Europea es que este es un diálogo entre venezolanos y para venezolanos y todo lo que podamos hacer para ayudar así será la iniciativa del presidente de Francia está un poco basada en eso en poner un escenario donde estaban también algunos presidentes latinoamericanos como el de Argentina y Colombia para poner escalones y seguir avanzando lo que esperamos es que efectivamente se confirme que muy próximamente van a volver de México sobre todo van a volver a México sobre todo por el tema humanitario ya que se anunciaría allí que 3.000 millones de fondos que están congelados de Venezuela se van a utilizar para los venezolanos los chavos aseguró que se habla de México como si fuera el único sitio en ese negocio pero sabemos que en Caracas están negociando todos los días y están negociando también con Naciones Unidas porque ellos son los que van a gestionar estos 3.000 millones de dólares no se puede anunciar nada hasta que todo esté encaminado y vuelvo sobre lo mismo porque la comunidad internacional tiene que gestionar 3.000 millones de dólares de los venezolanos bueno porque hay un régimen que no ofrece ninguna garantía democrática y entonces bueno le quitaron le cerraron las cuentas pues porque no hay digamos garantía de que van a ser usados para el bien España respalda el relanzamiento de las negociaciones entre el chavismo y la plataforma unitaria el ministro de Asuntos Exteriores y Españoles José Manuel Álvarez traslado este martes el secretario general de la ONU Antonio Guterres el espaldarazo de España que se relance el diálogo entre venezolanos en México en declaraciones a periodistas tras participar en el noveno foro de la alianza de civilizaciones de la ONU que se celebra en la ciudad marroquí de Fez Álvarez apostó por la vuelta a las negociaciones en México suspendidas en 2021 para que puedan dar frutos de una vez por todas sigue así la postura que expresó el pasado 6-10-16 en Bruselas el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores José Borrell quien consideró que ahora es el momento propicio para una salida política negociada a la crisis venezolana ojalá se produzca estas declaraciones de Borrell se produjeron tres días después de una reunión entre envidados del gobierno y la oposición venezolana en París que terminó sin que se lograra desbloquear la situación para propiciar una vuelta al diálogo y quizás sea bueno hoy ando medio vacío quizás sea bueno que la comunidad internacional se dé cuenta de cómo negocia esta gente nosotros ya lo tenemos bastante claro los venezolanos que usan la negociación como un arma para perder el tiempo y perder el tiempo y consolidarse en el poder bueno quizás es momento en que la comunidad internacional también lo vea aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver ellos también han visto lo que ha pasado en este país durante 20 años Colombia y el ELN continúan las negociaciones con expectativas positivas esto es en Caracas en el Hotel Humboldt las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ejército de liberación nacional y asignadas para el diálogo de paz se reunirán se reunieron este martes en Caracas por segundo día consecutivo con expectativas positivas adelantaron los involucrados en estas conversaciones a medida estatales de Venezuela nosotros tenemos expectativas positivas vamos a hacer los máximos esfuerzos por avanzar en los cambios de Colombia y por lo tanto en la paz dijo el canal estatal el canal estatal de TV de Víctor Cubides alias Aureliano Carbonell miembro de la delegación del ELN explicó que la declaración conjunta emitida el día de ayer por el lunes muestra confianza mutua que se logró en esa primera sesión y marcó una ruta de trabajo la vez que mandó un mensaje positivo en la búsqueda de la pacificación durante la mañana de hoy señaló Cubides las partes sostuvieron reuniones bilaterales con la delegación de Naciones Unidas y como con los países garantes Venezuela, Cuba y Noruega estaban a la espera de la reanudación de la mesa de diálogo en horas de la tarde por su parte el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Macié manifestó su confianza en que el proceso sea exitoso y agradeció a Venezuela y a los otros países garantes por la organización de este primer ciclo que se mantendrá en Caracas hasta mediados de diciembre como Naciones Unidas esperamos que este espacio sea un inicio muy prometedor para un proceso exitoso que Colombia nos demuestre otra vez al mundo que los conflictos se pueden resolver por la vía del diálogo la comisión delegada de la asamblea nacional de 2015 entre tanto exigió la salida inmediata del ELN de Venezuela diputados de la comisión delegada de la asamblea nacional durante la sesión celebrada este martes reiteraron sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano cuestionaron que el régimen de Nicolás Maduro sea garante del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el ejército de la liberación nacional y sea la ciudad capital de Caracas se encuentro en vista de esto insisten en nombre del pueblo venezolano la salida de esta y otras guerrillas extranjeras del país y demandan a las fuerzas armadas una posición firme frente a la pegada constitución esto no lo entendí en defensa de la nación el diputado por voluntad popular Sergio Vergara vicepresidente de la comisión permanente de política integral de la asamblea nacional recordó que el presidente de Colombia Gustavo Petro admitió que en Venezuela estará la rilla y que en esa afirmación es un reconocimiento claro que hace la relación de Maduro con el ELN y el respaldo que esta guerrilla ha tenido en Venezuela el diputado por alianza El Bravo Pueblo Juan Carlos Bolívar en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio a la cual pertenece expresó su rechazo rotundo al uso del territorio venezolano para llevar a cabo negociaciones con criminales que han destruido pueblos y afirmó que ese diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN no lograron bienestar para Colombia ni Venezuela para el diputado por encuentro ciudadano Héctor Cordero el diputado por encuentro ciudadano Héctor Cordero cuestionó que el régimen sea mediador en un presunto conflicto de otro país cuando no ha sido capaz de tomar asiento con factores democráticos venezolanos para buscar una solución electoral y democrática que ponga fin al atraso social y económico de la nación y para cerrar este bloque guerrilleros incendiaron siete camiones en una carretera de Colombia la acción terrorista fue perpetrada por al menos cinco hombres armados con fusiles y que vestían prendas de uso privativo de los militares que interceptaron los vehículos en la carretera entre Cúcuta y Ocaña capital del norte de Santander fronterizo con Venezuela y Ocaña la segunda ciudad de ese departamento según denunciaron los conductores de los camiones los atacantes los interceptaron cuando circulaba por el sector de la curva donde los obligaron a descender de los vehículos y enseguida les prendieron fuego para internarse en las montañas y uno dice bueno pobrecitos no los camioneros y pobre los dueños de esos camiones que perdieron todo sencillamente con un auto vandálico seis treinta y siete minutos a esta hora les doy dos informaciones breaking news la primera de ellas es un tiro todo en un Walmart de Chesapeake en Virginia que deja numerosos muertos y heridos Leo Kosinski del departamento de policía de Chesapeake confirmó que se han reportado múltiples muertes y heridos y que los agentes están revisando el edificio aparentemente un ex empleado o un empleado han sido los que han iniciado este enésimo tiroteo en un espacio público de los Estados Unidos y en un doble atentado terrorista en Jerusalén hay un muerto y al menos catorce heridos las bombas colocadas en paradas de buses estallaron en distintos puntos de la ciudad el primer ministro saliente y el RAPID convocó una reunión de seguridad para tratar la situación la policía busca ahora sospechosos en las áreas afectadas son las 6.38 minutos de la mañana estos titulares de la mañana de reserva 750M volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela hay menestares en la dirección de la estación con Julio Pinto en los controles quienes habla Pedro García ahora hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimé y Calquilar de Equipos Médicos y un consultorio veterinario del doctor Alfredo con la garantía integral para el bienestar de su mascota decenas de vehículos están varados en la troncal 7 de Mérida por un derrumbe y hay apenas una maquinaria despejando la vía información de Jesús Quintero desde el estado andino habitantes reportan que solo una máquina está limpiando con lo cual no es posible atender los derrumbes ocasionados por las lluvias las personas denuncian que no hay paso para el Vigida y tampoco hacia el Valle de Mocotíes conductores de los camiones de carga vehículos particulares y unidades de transporte debieron dormir en sus unidades se pudo conocer que hay enfermos niños y personas de la tercera edad en la cola piden reforzo de maquinaria para lograr el restablecimiento del paso vehicular en la troncal en la troncal 007 en tanto las autoridades de Mérida reportan cinco vías afectadas por las lluvias y ojalá me cargue esta nota mientras esta nota carga bueno la que viene tampoco carga y la que viene si carga esta que viene si carga vamos a leer esta mientras carga vamos a ver si ya abrió esta no abrió la de esta tampoco abrió esta si abre usuarios del metro de Caracas reportan fuertes fallas en el sistema el 22 de noviembre ya les voy a leer la nota de Mérida en cuanto abra la mañana de este martes 22 de noviembre los caraqueños viven de nuevo el resultado de las precarias condiciones en las que se encuentra el servicio del metro de Caracas en las instalaciones en Plaza Venezuela y el Colegio de Ingenieros informaron el daño en uno de los vagones el cual quedó atrapado en el túnel que conecta ambas estaciones asimismo las estaciones de las adjuntas de Ruy Pineda se encuentran sin prestar servicio fueron activadas rutas de contingencia de metrobús desde zona rental a zoológico y desde teatros a las adjuntas mientras tanto algunas líneas de transporte ya aumentaron el pasaje mínimo a 4 bolívares con un alza de 33% así el aumento del pasaje mínimo que cobran al menos 3 líneas caraqueñas según pudo comprobar el Pitazos en un recorrido un incremento que se da en menos de 3 meses dice la nota de Caterinona al menos 3 líneas de Caracas decidieron aumentar el costo de la tarifa del pasaje mínimo a 4 bolívares un aumento que era discutido desde hace algunas semanas en la mesa técnica instalada con las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro pero que hasta la fecha no se han pronunciado al respecto dos de esas líneas son Asociación Civil Propatria Carmelita chacadito y la A seca salta chacadito cafetal y la otra ruta cubre la ruta valga la redundancia de Plaza Venezuela hasta la arrinconada según pudo comprobar el equipo del Pitazos en un recorrido el incremento representa un alta de 33% puesto que la tarifa anterior era de 3 bolívares pero la tarifa era de 3 bolívares con el dólar a 8 con el dólar a 10 la tarifa sube a 4 bolívares este aumento comenzó a aplicarse el pasado domingo 20 de noviembre cuando los transportistas suelen cobrar un poco más y por ello esa ya tenían como tarifa 5 bolívares dijo la cocinera caraqueña María Rodríguez tienen que subir la tarifa porque todos los precios han aumentado pero el detalle que se repite es que no lo anuncian con anticipación sino que es una medida que toman un día para otro y lo toman a uno desprevenido señaló la cocinera aquí tengo la nota de media autoridades reportan 5 días bloqueadas por las lluvias derrumbes causados por las lluvias han ocasionado daños y restricciones en la vialidad del estado de Mérida las lluvias causaron derrumbes y deslizamientos en la troncal 008 en la local 008 y la local 002 dos vías que conectan a la capital del estado de Mérida con la ciudad del Vigía según informó el cuerpo de bomberos de Mérida a través de su cuenta en Twitter los túneles en la local 008 de la autopista Mérida del Vigía cerraron temporalmente y por orden de la gobernación como medida de seguridad ante los derrumbes esta autopista funciona como la vía principal entre la capital del estado y el Vigía donde se encuentra el aeropuerto más importante de Mérida mientras tanto los deslizamientos en la local 002 también aíslan a la localidad de La Palmita del municipio Alberto Adriani y cierran otra vía entre Mérida y el Vigía protección civil público a través de Twitter que están trabajando con maquinaria pesada proveída por la gobernación para abrir el paso en los túneles de la local 008 de la autopista otras vías afectadas por la lluvia fueron la local 004 que vía hacia el pueblo de Jají municipio Campo Elías la local 005 de la parroquia Chihuahua en el municipio Sucre y la troncal 007 entre el Dorado y San Felipe en el municipio Sucre el gobernador del estado Mérida Jason Guzmán anunció en Twitter que todo el equipo y maquinaria del estado trabajará para recuperar la vialidad de Mérida y como leíamos antes en la nota de la patilla a lo mejor toda la maquinaria de la vialidad del estado una sola maquinaria o a lo mejor hay tanto derrumbe que pues no les no se dan abasto para atender todo confirman 200 familias afectadas en tanto en el municipio Michelena del Táchira Protección Civil Táchira confirmó que producto de las lluvias de los últimos días hay 200 familias incomunicadas en el municipio Michelena las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que afectó la vía de este sector agrícola de Michelena conocido por ser uno de los productores de mora más importantes del país también hacía el norte del estado el director de Protección Civil de Esnardo Canal confirmó afectaciones en Sanjuga hasta luego que tiene 100% de las vías agrícolas obstruidas aunque los funcionarios inspeccionaron la vía que conduce hacia la aldea La Tala no pudieron hacer mayores trabajos al no contar con la maquinaria necesaria los mismos habitantes del sector se unieron para despejar las piedras y árboles los pasos vehicular y peatonal respecto a las lluvias en la entidad indico que aunque han bajado persiste el ingreso de algunas vaguadas del territorio nacional con incidencia directa en el Táchira más hacia el sur en el municipio de San Francisco de Miranda tuvieron que trabajar para despejar la vía hacia Las Pérez la Plaza y San Pablo que conducen hacia el municipio Sucre y para terminar este bloque crean el movimiento Venezuela Democrática Unida en apoyo a las primarias presidenciales esto es gente que viene del chavismo este martes en el Colegio de Ingenieros de Caracas fue presentado el movimiento Venezuela Democrática Unida integrado por ciudadanos y dirigentes independientes con trayectoria política mayormente gente que viene del chavismo este espacio nació para agrupar las fuerzas políticas democráticas del país e impulsar un cambio hacia la libertad según explicaron participa Rodrigo Cabezas y Juan García ex diputado de la Asamblea Nacional dice que la proclama del movimiento leyó la proclama del movimiento que afirma que su objetivo es ayudar a restaurar la democracia y la libertad por ello que acompañamos el esfuerzo unitario y la convocatoria a unas elecciones primarias para junio de 2023 que adelanta la plataforma militaria democrática para que el pueblo venezolano construya su opción un candidato o candidata presidencial unitario y popular para derrotar de la dictadura acompañado de propuestas para resolver la crisis y retomar la democracia como un proyecto de largo aliento y quizás este es el aprendizaje más importante que deje en estos terribles años que la democracia en nuestros países siempre es una obra en construcción en los 90 pensábamos que la democracia venezolana estaba muy consolidada y era prácticamente irrompible por eso mucha gente votó por Chávez porque dijo bueno yo voy a votar por Chávez porque independientemente de eso si no me gusta lo cambio bueno sé si no me gusta lo cambio fue la parte que no se cumplió y ahora cuando vemos las cosas desde esta perspectiva todos éramos muy jóvenes en los 90 digamos los que somos ahora bien adultos en los 90 éramos bastante jóvenes la verdad de las cosas es que la época democrática venezolana los 40 años de democracia venezolana son una excepción en la historia de Venezuela y no la regla la regla es el militarismo la regla son los gobiernos autoritarios la regla son las dictaduras como en toda América Latina por eso que en América Latina siempre lo digo o lo veo ahora sí la democracia siempre es un proyecto inacabado 6.46 minutos de la mañana quiero hablarles de equimédica alquiler de equipos médicos porque tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar camas clínicas concentradores de oxígeno aspiradores de flema todo lo puede conseguir alquilado en equimédica alquiler de equipos médicos con muy pocos requisitos y para entrega inmediata en caracas ahora si usted lo que quiere es un equipo que se lo vendan bueno pues también se lo vendemos por supuesto esto para entrega a nivel nacional y dependerá pues de ya de couriers o de empresas de mudanza si usted necesita trasladarlo 042-106-2591 equimédica guión bajo alquiler equimédica guión bajo alquiler en Instagram porque en equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar y hablamos también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños ponga a los hermanos del buen doctor Coa que les ofrece los más variados servicios desde odontología veterinaria hasta peluquería canina 0414-197-7947 012-661-1546 avenida Arturo Michelena en Santa Mónica entre calles Manuel Díaz y Amazo Villalba allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa Garantía Integral para el bienestar de su mascota volvemos a la información autoridades buscan a un joven desaparecido en la playa del Palito en Puerto Cabello este lunes un joven de 23 años de edad quien desapareció de la playa del Palito en Puerto Cabello es buscado por autoridades bomberiles y marinas como Josnay Quetarra fue identificado el muchacho aparentemente con una condición especial que desapareció en la playa por lo que bomberos de Puerto Cabello activaron la búsqueda las labores se extendieron hasta un poco más de las 6 de la tarde sin embargo debido a que estaba cayendo la noche tuvieron que sustentarlas hasta la mañana de este martes y hasta mi último chequeo ese muchacho no había aparecido nuevamente de verdad que le voy a cobrar la cuña volvada por intercambio policía de Mérida acribilló desde un vehículo un hombre que bebía con sus amigos Douglas Rico director del CICPC anunció redes sociales la captura de un funcionario policial y su pareja sentimental ambos implicaban en la muerte de un joven en el estado Mérida una comisión de la coordinación de investigaciones de delitos contra las personas Mérida esclareció el homicidio de Ángelo Monsalve Dugarte de 29 años ocurrió en el Arena del sector Tres Esquinas parroquia Arias el pasado 19 de noviembre así lo detalló Rico en Instagram los detenidos quedaron identificados como José Maldonado Moreno de 31 años funcionario policial de la entidad merideña de 31 años tiene este señor es otro que lo rodaron espichado y su pareja Mariana Antonieta Peña Quintero de 29 años del día del hecho los victimarios se personaron al bordo de un vehículo donde la víctima se encontró ingiriendo bebidas alcohólicas con unos amigos y se originó una discusión entre ellos por problemas personales fue entonces cuando el funcionario se deselfundó un arma de febrero y le accionó contra los presentes llegando de la vida de Monsalvo y lesionando a sus acompañantes quienes fueron llevados hasta un centro de salud voy a abrir esta nota yo no pensaba leérsela pero bueno se las voy a leer porque tiene mucha repercusión primero le doy otra mientras esta carga alias Jonayker fue abatido por un poliurganeta luego de un enfrentamiento en Cuba un sujeto conocido como Jonayker fue abatido por funcionarios de poliurganeta luego de originarse un enfrentamiento a mano armada en el sector Cuba del estado Miranda según informó el periodista Jan Rodríguez en su cuenta de Twitter el hecho ocurrió en horas de la noche cuando supuestamente unos delincuentes disparaban con armas de fuego al aire por lo que efectivo se impersonaron al lugar y se dio el intercambio de disparos allí resultó herido alias Jonayker quien se internó en una zona boscosa y luego fue trasladado al hospital donde falleció esto es un caso que les quería leer porque cuando hay discriminación positiva estas cosas pueden pasar y lamentablemente pues siempre habrá quien se aproveche de las leyes en su favor para tratar de manipularlas se fueron de fiesta sin permiso y fingieron su propio abuso sexual como excusa funcionarios del 6 CPC le emitieron un presunto caso de abuso sexual en embarquecimiento a través de sus redes sociales la periodista Karina Peraza detalló que las involucradas serían tres adolescentes las cuales ingresaron este 22 de noviembre al hospital universitario de pediatría doctor Agustín Subillaga tras denunciar la presunta agresión sin embargo al comenzar las averiguaciones de los efectivos del 6 CPC determinaron que se trató de una simulación pues las jóvenes acudieron a una fiesta sin autorización de los padres y utilizaron el delito como excusa al no saber qué decirles por el momento se desconocen otros detalles de la situación así como la edad de las señaladas las autoridades tampoco confirmaron si serán sancionadas por fingir un hecho punible y ciertamente simulación de hecho punible es un delito pues y quienes lo practiquen tienen que atenerse a las consecuencias de esto depravación en Venezuela esta era la nota que no les quería leer lamentablemente es muy temprano las imágenes son horribles yo voy a tratar de pasarles por encima sin pasar sin ponerlas fiscalía de Maduro solicita pena máxima contra 5 pedófilos por tortura sexual contra un niño la fiscalía del régimen de Nicolás Maduro imputó a 5 personas tras asfixiar a un niño de 5 años mientras fue abusado sexualmente Dios mío ¿quiénes son estos animales? ojalá ojalá que los reciban en la cárcel como se merecen de verdad el fiscal general del régimen Tarek Williams se han precisó por medio de su cuenta de la red social Twitter que de hecho sus vetos serán imputados por los delitos de homicidio calificados en grado de frustración lesiones personales graves abuso sexual a niños y asociaciones para denunir esto ocurrió en el estado Sucre igualmente indicó que se designó al fiscal quinto de Sucre para tener imputada a los 5 pedófilos ante este adominable caso de tortura sexual por parte de 5 averrados que intentaron matar a un niño mientras lo violaban hemos incorporado la investigación al fiscal nacional de los derechos humanos 94 con competencia plena para sancionar con la máxima pena de 30 años de cárcel a estos asesinos el adelanto de nuestras investigaciones fue en el estado Lara el adelanto de nuestra investigación en tiempo real determina que estos 5 agarrados sexuales que intentaron matar mientras lo violaban a un niño de 5 años han sido ubicados en el estado Lara el ministerio público de Venezuela solicitará la misma máxima de 30 años de cárcel para finalizar William escribió que se busca embarquecimiento a los 5 agarrados sexuales que intentaron matar a un niño de 5 años mientras lo torturaban y lo violaban la fiscalía de Maduro ha contabilizado 1024 casos de pedofilia entre 9 y octubre de este año según datos facilitados por el fiscal general William Saab y como les digo no voy a poner las fotos que puso Saab porque realmente rompen el corazón pues titulares para cerrar todos internacionales el papa Francisco agradece de Panamá por el trato humano a los migrantes ahí estamos involucrados nosotros los venezolanos el papa Francisco agradeció al presidente de Panamá la argentina cortizo por el trato humanitario a los miles de migrantes irregulares que llegan al país centroamericano en su viaje hacia Norteamérica informó este martes el gobierno panameño este agradecimiento lo manifestó el coordinador del consejo de cardenales del papa Francisco el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga quien se encuentra en la ciudad de Panamá para participar en un encuentro regional de obispos de acuerdo con información oficial el rey saudita decretó un día de fiesta nacional por la victoria entre Argentina empleados públicos y privados y estudiantes tendrán febrillado este miércoles por el triunfo de la selección de Arabia Saudita papelón de la selección argentina por cierto en este momento están jugando Marruecos y Croacia pero mientras hay fiesta en Arabia Saudita por el triunfo de Argentina hay que recordar que la ONU denunció que Arabia Saudita ejecutó a 17 personas en menos de dos semanas la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalló que las ejecuciones durante las últimas dos semanas han sido por decapitación y no se han celebrado en público la portavoz de la oficina Elizabeth Trossel quien calificó de profundamente lamentable el fin de la moratoria detalló que las ejecuciones durante las últimas dos semanas han sido por decapitación y no se han celebrado en público la imposición de la pena de muerte por delitos de drogas es incompatible con las normas internacionales los ajusticiados desde el fin de la moratoria en Arabia Saudita han sido cuatro ciudadanos sirios tres pakistaníes tres jordanos y siete saudíes como las ejecuciones solo se confirman después de que se producen no tenemos información sobre cuántas personas pueden estar en el corredor de la muerte reconoció Trossel y ante todo esto miren Estados Unidos calladito no dice nada no dice nada la Unión Europea calladita nadie dice nada ¿por qué? poderoso caballero es don dinero señores seis cincuenta y seis minutos el día que los derechos humanos valgan más que el dinero el mundo cambiará seis cincuenta y seis minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan de hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintidós si Dios quiere nos encontramos mañana chao chao informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero